Mami, llame un break Que si seguimos así me va a matar Terminamos y volvemos a empezar Pa' mí quiero nadie fumar, no Tú solo pides el amor Siento que las cosas no fueran Como tú y yo la plana Solo solo en la mano Es así que contigo me envolví Ese culo era pa' mí Le gasté más de diez mil ¿Por qué me maté? Verte sin ropa cuando estamos solos Siempre terminamos la cama Y si te toca me provoca Con la boca solo sabes ser mala Pero si te vas No me digas nada Mami, llame un break Que si seguimos así me va a matar Terminamos y volvemos a empezar Pa' mí quiero nadie fumar, no Tú solo pides el amor Siento que las cosas no fueran Como tú y yo la plana Solo solo en la mano Mami, tú tienes un culo Eso que ninguno puede tocar Wow, tú que eres una cabrona Ven pa' acá que te voy a descabronar Te lo voy a chingar Te lo voy a romper Mami, tú lo que me digas tú lo vamos a hacer Eso es todo everyday Dime dónde estés La location pa' cagarte Me volviste adicto Como si tú fueras una percose Pa' mí no hay break De ese dato que no te sabe comer Vente conmigo mami, tengo un tag a estar Mami, llame un break Que si seguimos así me va a matar Terminamos y volvemos a empezar Pa' mí quiero nadie fumar, no Solo pides el amor Siento que las cosas no fueran Como tú y yo la plana Solo solo en la mano Otra noche que estás pidiéndome Que baje pa' tu casa y te atienda como es Y me llamaste, yo te contesté Y terminé vagando por donde comencé Por mi culpa ya es adicta al pecado Manejando ella me insiste en cualquier lado Sé que no hay ninguna santa pero en privado Me dejan tocar lugares que no han tocado Te van a escuchar de lo fuerte que Estás dejando tus huellas sobre la pared Y vas a llover pa' calmar la sed Por estarte te enfocando hasta el amanecer Mami, dame un break Mami, dame un break Que si seguimos así me va a matar Terminamos y volvemos a empezar Pa' mí pero nadie flómalas Y tú solo pilas de amor Siento que las cosas no fueran Como tú y yo la plana Ya no salió en la mano Mami, dame un break 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 Mami, dame un break